La Escuela de Lenguas es un servicio educativo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En el proyecto que proponía su creación participaron la doctora Luisa Granato, especialista en inglés, la profesora Alicia Allion, especialista en francés, la profesora Eligia Riccioppo, en ese entonces lectora del Consulado de Italia y la doctora Graciela Bamba. El proyecto fue aprobado por el Consejo Académico de la Facultad el 1 de octubre de 1992 y la escuela abrió sus puertas el 30 de septiembre de 1993. El proyecto de la Escuela de Lenguas se inició en el 92 cuando yo sumí como decano. Había habido otras escuelas en otras universidades del país, pero nosotros teníamos una posición privilegiada porque era la única universidad del país o una de las pocas universidades del país que tenía carreras de lenguas modernas, es decir, que formaba cuadros específicos que no era un mero instituto de idiomas. Entonces eso nos da una posición privilegiada para poner una escuela de lenguas que no fuera un mero instituto de lenguas o de idiomas, sino que además tuviera consistencia académica, damos, solidez académica con un proyecto. Eso lo tuvimos muy presente desde el comienzo, queríamos que fuera verdaderamente un instituto universitario de lenguas, de modo tal que el perfil académico fuera muy fuerte en la constitución de los cuadros, en los proyectos académicos que se iban a desarrollar dentro de la escuela, etcétera. Y por otra parte la idea de que la universidad podía tener un anclaje directo en la comunidad que no fuera necesariamente las carreras de grado o de posgrado. Entonces allí nació el proyecto. Originariamente lo consultamos con colegas amigas de la carrera de lenguas modernas, me acuerdo que lo hablé con Luisa Granato, con Adriana Boffi, hasta que finalmente se constituyó el equipo de origen, digamos dirigido por Mariquita Ferrari, que fue hasta hoy mismo, uno de los principales motores, ella y su grupo de gestión de la realidad actual de la escuela de lenguas. Se lanzó allí, el primer lugar que alquilamos fue en 5678, era un largo local donde había algo así como un gimnasio, antes tuvimos que redactarlo todo para que pudiera funcionar allí la escuela y desde ese momento tuvimos como objetivo que todos los fondos que surgieran de la escuela fueran destinados a la compra de un local propio. Ese fue el objetivo primario porque queríamos darle continuidad y consistencia en el tiempo y bueno, finalmente lo logramos en el local conocido hoy de la calle 47. Digamos, entonces, el lugar, la gente y el proyecto académico me parece que fueron coherentes y eso es lo que le dio consistencia en el tiempo. La Escuela de Lenguas se caracteriza por ser una organización con cuerpo docente de formación universitaria que ofrece enseñanza para diversas lenguas, alemán, francés, inglés, italiano y portugués. Esta coexistencia lingüística identifica a esta institución brindándole la oportunidad de una dinámica compartida de mejoramiento mutuo, apertura tanto cultural como pedagógica que redunda en beneficio de alumnos, docentes y de la comunidad local. La Escuela de Lenguas es muy importante para la Facultad de Humanidades, básicamente porque la Facultad de Humanidades es una institución formadora de profesores, de docentes en general, en particular tenemos las carreras de los profesorados de inglés y de francés y desde ese punto de vista la Escuela de Lenguas nos permite tener un ámbito donde de alguna manera poner en práctica esa formación que reciben o que se brinda desde la Facultad para formar profesores de idiomas en el más alto nivel universitario que a través de la escuela pueden mostrar cómo puede realmente llevarse adelante la enseñanza de lenguas, no solamente inglés y francés, también alemán, italiano, portugués, en las mejores condiciones, en un alto nivel y además donde se garantiza también que la práctica docente esté vinculada con la investigación y también con la extensión. De este modo creemos que la escuela reproduce un poco las características de lo que es una universidad, lo que es una universidad pública, donde todo el tiempo se busca garantizar esa combinación de docencia e investigación y también apuntar a las actividades de transferencia y de extensión. Creo que esto significa también que la escuela es muy importante para la comunidad y para la facultad es muy importante la escuela en este sentido, de poder ofrecer a la comunidad una enseñanza de lenguas, de lenguas extranjeras, de idiomas como vehículo para manejar una segunda lengua, pero además para formar en una comprensión del carácter multicultural del mundo que habitamos, de la importancia de conocer la diversidad y la multiplicidad de culturas a través del aprendizaje del lenguaje. En este sentido la escuela ha crecido mucho en estos 20 años, se ha desarrollado mucho la investigación, hay una voluntad permanente de innovación. Además, quiero remarcar también algunos rasgos que yo por lo menos siempre he valorado mucho dentro de la escuela, como distintivos de la escuela, que son el clima de trabajo, el enorme compromiso que ponen las profesoras y los profesores de la escuela con esta práctica docente de investigación, la voluntad permanente de innovar, de generar nuevas alternativas, se han venido incorporando nuevas tecnologías a la enseñanza, se han venido diseñando distintos tipos de cursos. Eso nos ha permitido también ofrecer desde la escuela cursos especialmente pensados para la comunidad universitaria. Hemos contado con el apoyo de la presidencia de la universidad en este sentido para poder ofrecer cursos gratuitos a los docentes e investigadores de nuestra propia universidad, sobre todo en el plano de la lectura y comprensión de textos académicos. También, relacionando un poco con la perspectiva de la extensión y de la transferencia de conocimientos hacia la sociedad, la escuela ha desarrollado durante estos años programas de asesoramiento a escuelas primarias y secundarias de la región, donde hemos podido transferir desde la escuela de lenguas conocimientos a docentes del sistema educativo, a equipos docentes, a departamentos de enseñanza de idiomas en las escuelas. Transmitirles un poco nuestra experiencia y las distintas innovaciones y posibilidades que se pueden poner a disposición de los docentes para mejorar permanentemente la enseñanza de los idiomas en las escuelas. Se inicia la actividad académica el 1 de noviembre de 1993, con variadas conferencias y con el dictado de los primeros cursos. Lecto comprensión en alemán, inglés, francés y dos cursos preparatorios para el ingreso al profesorado de inglés de la facultad. En febrero de 1994 se retoma la actividad académica con el dictado de los primeros cursos regulares. El crecimiento de la institución fue notable y sostenido a lo largo de estos 20 años y actualmente la escuela cuenta con 1.200 alumnos que asisten a 135 cursos de los diferentes idiomas. La labor que se desarrolla en la escuela no solo es valorada por la comunidad que cada año renueva e incrementa su participación como alumnos, sino por los propios docentes de la institución, orgullosos de ser parte integrante de este proyecto institucional. Desde la hora cero la Escuela de Lenguas ofreció para el desarrollo profesional de los docentes aspectos muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista académico. Yo digo desde la hora cero porque el primer año se armó un seminario de grado y de posgrado con un visitante canadiense que fue histórico para la escuela, que es el profesor Marston, porque fue el primer seminario de nuevas tecnologías y nuevos desafíos.